8 minutos han pasado de las 7 de la tarde, bueno finalmente pudimos hacer la conexión que estábamos esperando, esta nota que veníamos anunciando me parece importante, casualmente está programada la nota para esta hora y quiero saludarla para que también siga la nota de cerca conmigo, la concejal Irene Frick que está aquí en los estudios, concejal que tal, buenas tardes, si usted me lo permite porque se que era el horario que yo le había quitado la 7, así nos vamos enterando un poco más, pero creo que es importante porque